Canal 6 TV Vecinos de la colonia Carlos Jan González dieron a conocer su inconformidad por el rastro de puercos de nombre que frigorífico Los Arcos por la falta de higiene que contiene al haber hecho una fosa clandestina al aire libre. Ya que es donde arrojan todos los desechos de los animales, todo esto ha traído una serie de contaminación al medio ambiente del lugar. Cabe destacar que vecinos de esta y otras colonias aledañas comentan que a causa de esta falta de higiene del rastro y la nula atención por parte de las autoridades municipales se han comenzado a registrar afectaciones en la población a consecuencia del mal olor intenso que deriva en los gases emanados de dicha fosa. Esto a su vez ocasiona malestar en los habitantes como diarrea, dolores de cabeza, hinchazón de ojos, infecciones y gripe intensa. Yo hago el comentario de que si nos hagan caso acerca de un rastro que está acá abajo. Hay personas que se están yendo al hospital, hay personas que están enfermas. Yo estoy enferma del estómago y no me puedo componer. Yo he tomado mucho medicamento que me han mandado ellos. Ya fui al doctor y me han mandado. Ya fui y no se me quita. Asimismo, los vecinos de las colonias colindantes al rastro hacen un llamado a las autoridades correspondientes, dicen ya haber entablado distintas denuncias y no han tenido respuestas claras por esta situación. Por ello piden que en verdad la autoridad competente acuda al lugar y ayude con este problema, ya que temen que a causa de la contaminación producida por este rastro se puedan llegar a registrarse muertes. A mi espalda tenemos una fosa clandestina en la cual ahí echan todo el excremento y la sangre de los animales que ahí sacrifican porque esto es un rastro, es un rastro. Y a la hora en que echan ahí todo el desperdicio, toda la sangre se revuelve y esto provoca un olor nauseabundo, fétido. En espera a todas las denuncias, los vecinos luchan por una pronta respuesta eficaz hacia esta problemática. Reportando para Canal 6, Uriel Rivera.